Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado al martes 5 de junio. Gracias por acompañarnos a través del Facebook Live de la Prensa Aráfica. También agradecer a las personas que nos ven a través de la red de medios unidos en todo el territorio nacional. Los invito para que se queden con nosotros y conozcan de primera mano las notas más destacadas ocurridas este martes. Comenzamos con la información. El cadáver de un motorista de la Ruta 24 fue encontrado la mañana de este martes en Jayaque. Según familiares, la víctima había desaparecido desde ayer. Basilio de Jesús Paz Alfaro, de 38 años, fue asesinado entre la noche de lunes y la madrugada de este martes en un hecho cometido en el municipio de Jayaque, Departamento de la Libertad. Según familiares del fallecido, Paz Alfaro salió desde ayer a trabajar, pero nunca regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado esta mañana en el caserío Curaçao, Cantón Las Flores, en Jayaque. Las investigaciones del caso todavía se desarrollan, por lo que la Policía Nacional Civil aún no especifica las razones del crimen. Pasamos rápidamente al campo internacional, específicamente a Guatemala, donde el Volcán de Fuego reportó este martes una nueva explosión que obligó a realizar evacuaciones de periodistas y rescatistas. Las autoridades de Protección Civil guatemaltecas llamaron este martes a cuerpos de rescate, personal de apoyo y periodistas a evacuar las zonas cercanas al Volcán de Fuego, tras el descenso de un nuevo flujo piroclástico en el mismo conducto por donde bajó el material incandescente el pasado domingo. El director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala explicó que la actividad no es una nueva erupción, sino un descenso de flujo incandescente, ya que el volcán no tiene la energía suficiente para una nueva erupción. Por otro lado, vulcanólogos salvadoreños aclararon que la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala y el Kilouea en Hawái no afectará la actividad eructiva salvadoreña, que por el momento no representa un peligro para el país. Seguimos en el campo internacional y vamos rápidamente a Nicaragua, donde las protestas parecen no tener fin. Este martes un adolescente perdió la vida en una jornada violenta que además terminó con la quema de una alcaldía municipal. La alcaldía municipal de Granada, en Nicaragua, fue quemada este martes 5 de junio durante un enfrentamiento entre pobladores de la localidad y agentes de la Policía Nacional Civil. En dicho enfrentamiento perdió la vida un menor de edad que recibió un disparo certero a la altura del tórax. El acto de violencia se dio en medio de una crisis sociopolítica que cumple hoy 49 días en Nicaragua y que ha dejado al menos 127 muertos y más de un millar de heridos. Vamos a finalizar hablando de fútbol. El polémico partido entre las elecciones de Argentina e Israel fue suspendido finalmente debido a la presión ejercida por Palestina. El partido amistoso que sostendrían Argentina e Israel este próximo sábado 9 de junio en territorio israelí finalmente se suspendió debido a la crisis política que se vive actualmente en la zona y los reclamos de la comunidad palestina. El anuncio del juego había causado indignación entre el pueblo palestino que considera que el partido era una cortina de humo para ocultar los crímenes que el gobierno y el ejército israelí están cometiendo contra los ciudadanos. La presión fue tanta que personas llegaron a protestar en uno de los entrenamientos de la selección argentina en Barcelona donde están concentrados antes del mundial. Estas manifestaciones se hicieron con camisetas llenas de sangre. De esta manera ponemos punto y final al boletín informativo de Noticias LPG. No me voy sin antes recordarles que puede seguir informándose de todo lo que está ocurriendo en El Salvador, la región centroamericana en el www.laprensarafrica.com y también infórmese a través de la versión print de la prensa de África. Hasta mañana.